Pronto conocerá. Los Tiat y Peugeot fabricados por Sebel tienen catafóresis. Porque un auto sin catafóresis se oxida. Catafóresis por electrodeposición catódica a ciclo continuo. El sistema de protección anticorrosiva más avanzado del mundo. Es inconcebible, pero hoy se siguen fabricando autos sin catafóresis. Cuando con catafóresis un auto es inoxidable. Fiat y Peugeot. En el medio, nada. Y en la delantera, Sebel.